Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión del módulo 4 del curso Riego en un contexto de cambio climático que estamos ejecutando en el marco del programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático en zonas vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo. El día de hoy tenemos como invitado a Felipe Zuckel. Él fue profesional de la Junta de Vigilancia del río Choapa. Y nos va a hablar de lo que tiene que ver con distribución y planificación de temporada de riego. Felipe, tienes la palabra para comenzar a compartir tu presentación. Gracias Lilian. Bueno, buenos días. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy día es sobre distribución y planificación de temporada de riego centrado en cómo lo hace una organización de usuarios de aguas. En este caso, una Junta de Vigilancia, quien tiene el rol de acuerdo a lo que indica el código de aguas. La tabla de contenidos que vamos a abordar hoy día, vamos a hacer una mención sobre las organizaciones de usuarios de aguas. Nos vamos a sentar en el rol de las Juntas de Vigilancia y la función que ellas realizan en torno a la distribución o reparto de agua y la planificación de la temporada de riego. Y nos vamos a sentar en un estudio de caso en cómo lo hace la Junta de Vigilancia del río Choapa, al sur de la región de Coquimbo, en cuanto al reparto y planificación de la temporada de riego. Finalmente, vamos a hacer un pequeño resumen de los contenidos abordados en esta presentación y vamos a conversar sobre la tarea que se les va a encargar. Tal como indica el código de aguas, las organizaciones de usuarios de aguas se crearon con la finalidad de administrar los derechos que están relacionados con la gestión de recursos hídricos de sus asociados. Ya sea que estos realicen actividades sanitarias, recreativas, industriales y sobre todo agricultura, que es la principal actividad que ocupa agua a nivel mundial y en nuestro país es sobre el 75%. Si bien es cierto que existe una normativa en cuanto a la función de las organizaciones de usuarios de aguas, estas tienen funciones específicas en cada territorio. Algunas deben responder, por ejemplo, a necesidades de calidad de aguas, de hacer seguimiento de calidad de aguas, otras tendrán una relación más estrecha con empresas sanitarias, con hidroeléctricas, dependiendo de la cuenca y la realidad que exista en cada territorio. Y, bueno, son organizaciones que no tienen fines de lucro, por lo tanto, si generan algunos excedentes o algunos recursos, estos tienen que ser reinvertidos en la misma organización. Y aquí este flujo grave indica que las tres funciones principales de las OWA son captar y distribuir las aguas y también apoyar la resolución de conflictos que se generan entre sus asociados. Y entre asociados y también algunas entidades o actores que estén fuera de ellas. El Código de Aguas define que hay cuatro tipos de organizaciones de usuarios de aguas. Comunidades de aguas superficiales y subterráneas, asociaciones de canalistas, juntas de vigilancia y comunidades de obras de drenaje. En esta tabla se aprecia que la mayor parte de las organizaciones de usuarios de aguas o porcentualmente se encuentra en la región de Coquimbo. Si bien es cierto, acá en esta tabla aparece la región del Biodío con mayor número de organizaciones de usuarios. Esta la confeccionó la EGA antes de que se creara la región del Ñuble. Por lo tanto, la región de Coquimbo es la que actualmente posee la mayor cantidad de organizaciones de usuarios de aguas y es la que concepta más del 25% de las juntas de vigilancia. Aquí está destacado en verde el área de influencia de este programa. Bueno, la Junta de Vigilancia son aquellas mandatadas para administrar cauces naturales, distribuir las aguas que se conducen a través de estos cauces, ya sean ríos o asteros, y su objeto de administrar, distribuir, explorar y conservar las obras de aprovechamiento común. Y su jurisdicción se extiende en gran parte de la cuenca, lo que hace más fácil el control del balance hídrico para justamente hacer la distribución y la regulación del agua. En general, la Junta de Vigilancia, su funcionamiento está a cargo de una Junta General, la Junta General de Asociados, donde están los comuneros, están las asociaciones de canalistas que también existen en una cuenca, usuarios individuales, que tengan canales individuales o bien tengan captaciones directas del río u otra fuente, que no estén en torno a una organización. Y la administración de esta se hace a través de un directorio que gestiona las decisiones que se toman en la Junta General. Y en función o al tamaño que tenga una organización, a las necesidades que tengan también para hacerlo, y la disponibilidad de recursos, puede contar con trabajadores quienes ejecutan las decisiones que toma la Junta General y el directorio. Por lo tanto, en el nivel más alto está la Junta General, enseguida el directorio, y finalmente el personal o los trabajadores que ejecutan las decisiones que se toman en la Junta General y en el directorio. Y, bueno, haciendo énfasis a lo que ya mencioné, que la función que tiene una Junta de Vigilancia es explotar, explotar, perdón, la infraestructura de captación, conducción, distribución, y la acumulación que esté disponible, conservar o hacer mantención de las obras existentes y eventualmente construir nuevas obras. En el área de influencia de este programa, existen 14 juntas de vigilancia, una en la región de Atacama, en la provincia del Huasco, 8 en la provincia de Limarí, en la región de Coquimbo, 3 en el Choapa y 2 en la provincia de Elqui. Aquí hago referencia solamente a juntas de vigilancia que están organizadas, que están constituidas legalmente, porque hay algunas que están en vía de conformación, como en el caso del estero Punitaqui y del río Kilimarí, pero aquí no aparecen porque no están constituidas. Por eso, la fuente de financiamiento y los medios en los que se apoya una junta de vigilancia para realizar su gestión, bueno, principalmente las cuotas sociales, que es lo que pagan los asociados por la administración de estos cauces, de los cauces naturales. En la región también hay organizaciones que tienen convenios con entidades privadas, como en el caso que tienen algunas juntas de vigilancia con Aguas del Valle, con la empresa sanitaria Aguas del Valle, y también en el caso de la relación que tienen algunas organizaciones con compañías mineras, como en el caso de la Junta del Río Choapa y la vinculación que también ha tenido la Junta del Río Huasco, entre otras. También hay contratos y gestiones que las juntas de vigilancia hacen ante organismos públicos, como Corfo y CNR, principalmente a través del... para la preinversión en riego, por lo aspecto de la ley de riego, y también con algunos programas de transferencia que se hacen a través de la Comisión Nacional de Riego. También hay una vinculación con centros de investigación de universidades, fundamentalmente para todo lo que es pronóstico de disponibilidad de agua para la temporada, eventualmente también arriendo de propiedades que tienen algunas juntas de vigilancia, y en un par de ocasiones también hay operación de centrales hidroeléctricas en Embalse, como lo es en Puclaro y en... de Santa Juana, en el Huasco. Ahora entrando al tema que nos convoca, la distribución o reparto de agua se hace básicamente a través de dos sistemas, uno es a través del caudal instantáneo, y el otro es un sistema mixto que combina caudal instantáneo con un sistema volumétrico. El caudal instantáneo consiste en una entrega que hace la organización en la bocatoma de cada canal, de acuerdo a los derechos que señalan los títulos de dominio de los comuneros que hay en cada comunidad o en cada canal. De referencia, se utiliza uno o más caudales en función de las fuentes de origen, ya sea un cauce o una obra de regulación, esto me refiero con un embalse, y si el caudal disponible no logra cubrir el 100% de los derechos, esta agua que esté disponible se distribuye de manera proporcional a cada comunero, ya a lo que se conoce como prorrateo o desmarque. Acá hay un ejemplo, acá a la izquierda, se aprecia un ejemplo de reparto de un caudal instantáneo donde se puede cubrir el 100% de la demanda, por ejemplo, aquí en la cabecera hay una estación fluido-hométrica que marca 5000 litros por segundo, y la demanda total que tienen esas seis comunidades del ejemplo requieren 2500 litros por segundo, dado que la oferta de agua puede cubrir completamente la demanda, a todos los canales se reparte el 100% de los derechos que estas tienen, ya hay una salida en la cuenca que incluso puede ser mayor a la suma de los derechos que tienen los canales por recuperaciones que se producen a lo largo de la cuenca. A la derecha hay otro ejemplo de reparto mediante caudal instantáneo en donde solamente en la cabecera de la cuenca hay una oferta de 1500 litros por segundo y puesto que nos alcanza a cubrir los 2500 litros por segundo que hay de demanda en los canales, se hace una distribución proporcional a esta disponibilidad, que en este caso se define que sean 1200 litros por segundo, es decir, se puede cubrir solamente la mitad de la demanda que tienen los canales, ya, por lo tanto en este caso se habla de un desmarque del 50%, en donde se distribuye la mitad del agua que requiere cada comunero. El otro sistema es un sistema mixto que combina el caudal instantáneo que vimos recién con un sistema volumétrico, ya, en donde el caudal instantáneo es la modalidad principal, pero algunos comuneros se distribuye a través de un sistema volumétrico que consiste en un volumen de agua que está asociado generalmente a una obra de regulación, a un embalse, se utiliza como unidad de referencia la acción, ya, sobre la cual se determina el volumen de agua a repartir y el agua se entrega en Boca Toma de manera paulatina de acuerdo a la demanda que genera cada canal o cada usuario hasta un volumen previamente determinado al comienzo de la temporada, que lo vamos a explicar mejor en este ejemplo. Aquí en la cabecera de la cuenca o por la hora de regulación tenemos un embalse que a partir de donde se entrega el agua se define previamente en la temporada anterior de acuerdo a la disponibilidad de agua que se van a repartir en este ejemplo 3.000 metros cúbicos por acción ya en toda la temporada de riego que se extiende entre el 1 de mayo y el 30 de abril. Por lo tanto a cada canal se le va a entregar como volumen total para la temporada 3.000 metros cúbicos por acción y se va entregando paulatinamente en la medida que cada canal cada comunero va requiriendo va demandando el agua hasta ocupar la totalidad del volumen que tiene asignado para esa temporada. La planificación de la temporada de riego tiene como objetivo optimizar la disponibilidad del agua que existe en la cuenca y satisfacer total o parcialmente la demanda que tienen los cultivos. Esto lo diseñan lo realizan los equipos técnicos de las juntas de vigilancia en donde esta propuesta de planificación sometida a aprobación por el directorio y a su vez por la junta general. Una vez que está aprobada por la junta general esta planificación se ejecuta. para poder determinar la planificación se utilizan algunas referencias que por ejemplo la información meteorológica para poder determinar la disponibilidad de una temporada a otra también en base a pronósticos de modelación ya sea de nieve o de caudales que es aquí donde entra el apoyo de las universidades y los centros de investigación también la información de caudales de estaciones fluométricas ya sean propias o de la dirección general de aguas los volúmenes embalsados en obras de regulación bueno y también estadísticas históricas es importante este tema de las estadísticas para conocer lo que se ha hecho en años anteriores y poder replicar o evitar hacer una distribución que no ha tenido buenos resultados ahora vamos a ir más en detalle con el estudio de caso del reparto y planificación de la temporada de riesgo que se hace en la Junta de Vigilancia del río Chihuahua algunos antecedentes de la cuenca mencionar que la Junta de Vigilancia se constituyó del río Chihuahua se constituyó el año 1995 tiene aproximadamente 4.500 comuneros distribuidos en 92 comunidades de aguas y algunos usuarios individuales administra más de 16.000 litros por segundo sobre una longitud de canales una longitud de 660 kilómetros de canales los cuales aproximadamente el 30% se encuentra revestido y tiene un caudal mensual en la cabecera de la cuenca establecido en 9,6 metros cúbicos por segundo eso es una situación normal y administra el embalse corrales que tiene una capacidad de 50 millones de metros cúbicos aquí tenemos esta es la cuenca del río Chihuahua el área de jurisdicción de la Junta de Vigilancia del río Chihuahua es la que está acá demarcada con color rojo aquí se ve bueno que tiene régimen pluvio-nival por su presencia en la cordillera y bueno hasta la embocadura en Cuentelauquén pero la punta de vigilancia centra la regulación y la administración del recurso en la parte media alta de la cuenca ya y eso es lo que vamos a ver si ya este es el área que si bien es cierto administra toda la cuenca pero la regulación la hace en la zona media alta de la cuenca el reparto la punta de vigilancia del río Chihuahua lo efectúa a través de caudal instantáneo en donde ocupa como referencia la estación fluométrica de la EGA río Chihuahua en Cuncumén que se encuentra aguas arriba de aguas arriba de los 34 canales que están bajo influencia del embalse de corrales aquí en este diagrama unifilar se ve que hay 16 canales que tienen una influencia indirecta del embalse y hay otros 18 canales que tienen influencia directa es decir que están aguas abajo de la descarga que se hace a través del embalse de corrales además hay otras hay otras ofertas de agua que se hacen a través de una batería de pozos que están a lo largo de la zona sobre todo la zona alta de la cuenca que son operadas por minero a los pelambres de acuerdo a una resolución que es del año del año 89 que ellos deben complementar agua en épocas de escasez cuando ellos captan en este canal Chihuahua 1 la totalidad de los derechos que ellos tienen que son 400 litros por segundo siempre están captando esa cantidad de derechos pero en época de escasez deben compensar a través de una batería de pozos y en la última temporada cuando la situación está muy crítica en cuanto a disponibilidad hídrica se pusieron en operación otros 6 pozos para apoyar al agua superficial entonces los puntos de vigilancia se basa como les decía en los caudales que indica la estación fluométrica de Europa en Cuncumén y el embalse corrales que tiene dos particularidades la primera que es un embalse lateral al cauce principal es un embalse que se encuentra en la cuenca del estero camisas pero que es alimentado básicamente con aguas del río Choapa y descarga aguas también del río Choapa y de los afluentes que tiene este estero camisas y la otra particularidad es que fue el primer embalse que fue sometido a resolución de calificación ambiental en el país aquí se ve este esquema del embalse y sus obras anexas se ve aquí esta bocatoma que está en el río Choapa que es la que desvía las aguas por el canal alimentador que tiene aproximadamente 20 kilómetros de largo hasta el embalse tiene una capacidad de porteo de 3.500 litros por segundo este canal alimentador y la descarga del embalse hacia el río Choapa o retorno se hace a través de un canal matriz que tiene una capacidad de porteo de 5.000 litros por segundo y una longitud de aproximadamente 30 kilómetros hasta una descarga en 3 puntos acá en el río Choapa aquí se ve los regímenes de caudales que hay desde el año 2003 hasta el presente año 2020 aquí se ven algunos piques de caudales de la estación fluviométrica que les muestré río Choapa en Cuncumén que les indiqué estos piques se dan en época de hielo fundamentalmente en el mes de noviembre se producen los mayores caudales en la cuenca aquí podemos ver que hubo un periodo de alta disponibilidad entre el año 2005 y el año 2009 después ya se dio el efecto de una sequía que comenzó hacia el fin del año 2009 y el año 2010 que hubo una baja disponibilidad hídrica hubo un repunte de los caudales durante el año 2015 y el año 2016 pero posteriormente nuevamente se presentó una condición crítica en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos aquí les voy a mostrar en la siguiente gráfica una situación de un año húmedo durante el mismo periodo anterior durante el periodo anterior esto fue el año 2005 el periodo de mayor excedencia en los últimos 20 años entonces donde se ve que el pic se produce en el mes de noviembre aquí esta línea la línea la línea roja indica el caudal promedio esos 9600 litros por segundo que les indiqué es el caudal promedio que que tiene la cuenca de Estuapa y durante ese año se alcanzaron 14,4 metros cúbicos por segundo ya en un año normal que aquí aproximadamente está en 10,5 metros cúbicos por segundo promedio anual también se muestra aquí que se alcanza un pic durante el mes de noviembre por lo tanto se ve la importancia que tiene la acumulación de nieve para para el reparto hídrico y también para la acumulación de agua en el embalse corrales y aquí se aprecia el año más seco que ha habido durante estos 20 años eso ocurrió durante la temporada pasada el año 2019 en donde se ve un caudal máximo en el mes de enero que era un caudal que provenía del año anterior donde prácticamente no hubo precipitaciones fueron del orden de 20-30 milímetros durante el invierno y se ve que no hubo acumulación de nieve porque no hubo una alza de caudales como se vio en un año húmedo o un año normal en donde fue a la baja durante todo el año fueron a la baja los caudales ¿cómo reparte el agua? la Junta del Río Chapa como les decía tenemos de referencia el caudal de un año normal caudal promedio 9600 litros por segundo la estadística de la estación fluido-hométrica que está en la cabecera de la cuenca es absolutamente relevante aquí en este ejemplo aparece esos 2068 litros por segundo que si no existiera embalse permitiría repartir solamente el 22% de cubrir el 22% de los derechos que tiene la cuenca pero al existir el embalse corrales en este ejemplo se pudo inyectar al sistema 1200 litros por segundo a partir del embalse más recuperaciones afloramientos que se producen a lo largo de la cuenca esto permitió regular los canales al 50% es decir desde una condición en donde se hubiese podido repartir solo el 22% con el apoyo del embalse más la recuperación a lo largo del río se pudo regular el 50% en esa oportunidad a los canales de la cuenca aquí se ve en estas tablas las estadísticas arriba las estadísticas de caudales desde el año 2003 hasta el año 2020 en la estación fluométrica Río Chapa en Cuncumén en donde destacaban en amarillo los caudales inferiores a 2000 litros por segundo o 2 metros cúbicos por segundo en donde ya empieza una condición un tanto crítica en la distribución y abajo se ven los desmarques promedio mensuales para el mismo periodo el año 2003 al 2020 en donde se aprecian en amarillo aquellos desmarques inferiores al 50% en anaranjado aquellos inferiores al 20% y en rojo aquellos inferiores al 10% aquí se ve que durante el último año desde mayo del año pasado en la última temporada de riesgo los caudales han sido inferiores a 2 metros cúbicos por segundo lo que ha llevado a una condición bastante crítica en lo que es distribución sumado a que hasta marzo de este año en realidad hasta mayo de este año el embalse corrales alcanzó su mínima capacidad de embalzamiento lo que hizo bastante crítica la distribución llegando hasta un 100% en los meses de mayo y junio de este año ¿cómo planifica la temporada de riesgo esta junta de vigilancia? acá hay un ejemplo de la planificación que se hizo para la temporada 2019-2020 esto se hizo a mediados del mes de septiembre del año 2019 en donde se contaba ya se tenía la información de caudales de la destactación de referencia en la cabecera de la cuenca hasta el mes de septiembre y de octubre en adelante se hizo una proyección una proyección de caudales que aquí se ve en esta gráfica aquí de color gris se ve la distribución de caudales en un año normal vale decir con 9600 litros por segundo acá esta línea azul se ve el caudal que hubo durante esa temporada desde enero hasta septiembre y la proyección que hubo desde octubre hasta el mes de abril del año 2020 eso era lo que se estaba proyectando en ese momento en septiembre del año pasado se ven los volúmenes embalsados en corrales en donde en la en la en la línea segmentada roja se ve el volumen embalsado durante la temporada anterior durante el año 2018 en color verde se ve el volumen embalsado durante el año 2019 hasta septiembre y también se ve el agua que estuvo embalsada lo que está en color gris durante el año 2015 para tener un panorama de cómo venía la temporada cómo podía venir la temporada de riego la acumulación de agua en corrales para el año 2019 2020 en ese momento cuando se hizo la proyección en septiembre el embalse estaba a menos de un 40% de su capacidad y se hizo una relación entre el volumen embalsado que está en color en color verde hasta acá de aquí en adelante era una proyección de lo de lo que iba a estar embalsado en función de la utilización que se iba a hacer de esa agua para para apoyar al río y el caudal del río Choapa hasta real hasta el año perdón hasta septiembre de 2019 y lo proyectado hasta finales de la temporada de 2020 por lo tanto el equipo técnico de la Junta de Vigilancia propuso a la asamblea y al director de la asamblea en función de las consideraciones que la demanda máxima de los cultivos de agua se produce en los meses de diciembre y enero que está esta utilización de pozos que es una medida extrema que empezó a utilizar la Junta de Vigilancia la temporada pasada desde el mes de octubre considerando los caudales en la cabecera prácticamente sin de hielo durante el año pasado y usando la totalidad del agua que había en corrales se proyectaban estos caudales y en función de esto estas fueron las opciones de regulación se presentaron tres escenarios ya este primero que partía con un 17% de desmarque subiendo un 20 un 25 con máxima demanda de cultivo y después disminuyendo hasta un 15% otro escenario que partía que significaba ocupar más agua partiendo con un 20% también ocupando 25% máxima demanda y llegando a un 15% al final de temporada y otro escenario un poco más conservador que hablaba de utilizar un desmarque un 20% durante toda la temporada disminuyendo un 15% en final de la temporada de riego y esta aquí viene lo importante la siguiente la siguiente lámina es que estos escenarios de distribución se hacen función de un balance hídrico de oferta y demanda ya aquí les voy a mostrar la primera que habla de la de este escenario número 1 en donde se tiene una una torrata proyectado partiendo con un 17% aumentando un 20% después un 25% y finalmente llegando a un 15% en donde se tienen los caudales necesarios para 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 suplir ese 15% 17% 20% para para los canales que están con influencia indirecta del embalse están los caudales para aquellos canales que están en el área de influencia directa del embalse acá abajo aquí se hace el balance entre la oferta que es la disponibilidad de agua del río la oferta también que aporta esa batería de pozos que les mostré con anterioridad la demanda que tienen los canales del área indirecta y la diferencia entre la oferta y la demanda que da una disponibilidad de algo más de 700 litros por segundo que apoyado con recuperaciones del río da en el mes de julio del año pasado un caudal que fue en torno a 1170 litros por segundo para poder suplir la demanda que tenían los canales bajo la bajo influencia directa del embalse corrales y así se va proyectando al resto de la temporada con este balance de oferta y demanda para finalmente señalar que hacia el mes de mayo del año 2020 la proyección que había en septiembre del año pasado era que el embalse iba a quedar con un déficit de más de 2 millones de metros cúbicos es decir que se iba a agotar el agua del embalse durante el mes de mayo de este año ese es un escenario este es el segundo escenario que es aún más crítico porque el agua embalsada en corrales se iba a terminar durante el mes de abril de este año y este tercer escenario que es un poco más conservador que indica que también iba a haber un déficit hacia el mes de mayo pero no iba a ser tan crítico como el primer escenario entonces esto es lo que se presenta al directorio y a la de la asamblea general y en función de estos antecedentes que aporta el equipo técnico en la junta de vigilancia es que se toma la decisión de de qué prorrata o qué desmarque se va se va a tomar durante la temporada de riego en función de estos antecedentes que se presentan ¿ya? en este caso se optó por este este escenario por el por el escenario 3 que es un poquito más conservador a modo de resumen tenemos que la junta de vigilancia una de sus funciones es realizar la planificación de la temporada de riego siguiente en base a información que se puede obtener de distintas fuentes como información meteorológica pronóstico de disponibilidad hídrica en base a modelación de nieves y caudales luego información de caudales de estaciones frigométricas sobre todo en estaciones ubicadas en cabecera de cuencas volúmenes de agua embalsada o en obra de regulación y estadísticas históricas esto permite realizar una distribución o reparto del agua a través de dos mecanismos el más habitual que hace la junta de vigilancia es a través de un caudal instantáneo o bien a través de un sistema mixto que combina caudal instantáneo con un sistema volumétrico y esto se hace en base a información de los caudales de las estaciones frigométricas en base a los volúmenes embalsados en obras de regulación y también a partir de algunas particularidades que tenga la cuenca y como lugares conocidos de recuperación etcétera Felipe te interrumpo un segundo tenemos una pregunta de Loreto Sagardía ¿cuál fue el resultado de la decisión adoptada versus lo real? les voy a mostrar acá lo que ocurrió porque la verdad es que la proyección que se hizo acá la proyección que se hizo en realidad fue más crítica en la realidad aquí había una proyección en septiembre que los caudales iban a andar caudales en la cabecera del río Chapa iban a andar en torno a 1600 1500 y disminuyendo hasta 1200 litros por segundo y como les mostré en la tabla acá la verdad es que fue mucho más crítico porque en el mes de octubre fue de 1200 litros por segundo 1000 litros por segundo 800 litros por segundo fue aún más crítica que lo proyectado y esto llevó a que se produjera se hayan hecho los desmarques más bajos en la historia de la Junta de Vigilancia se había proyectado un desmarque que partía con un partía con un 20% y terminaba con un 15 en el mes de mayo ya partía con un 20% en octubre terminaba con un 15% en mayo la realidad fue esta que partió con partió con un 20% pero terminó con un 6% hasta el mes hasta el mes de junio ya aquí no están los datos del mes de julio donde se produjeron precipitaciones por sobre 100 milímetros en la zona pero la realidad fue fue más dura que lo proyectado y el embalse corrales llegó a tener 250 mil metros cúbicos de agua útil hasta en el mes de a principio del mes de julio o sea prácticamente ya no había agua que distribuir desde corrales no sé si hay alguna otra consulta no esa es la única consulta por el momento perfecto te aprovecho de hacer una consulta no sé si me escuchas escucho tú sabes en qué situación está el embalse ahora con las precipitaciones que ocurrieron si se logró algún volumen embalsado sí efectivamente hoy día el embalse está con más de 7 millones de metros cúbicos embalsados se logró con las precipitaciones del mes de julio restituir más de 5 millones de metros cúbicos ya el embalse corrales tiene un volumen muerto de aproximadamente 1.400.000 litros por segundo son aguas que están bajo la torre de toma ya y se lograron restituir ya a la fecha más de 5 millones de metros cúbicos ya está cerca de 8 millones aproximadamente a un 16% de su capacidad total del embalse imagino que hay nieve arriba o sea se supone que se esperaría que como tú planteaste que las recuperaciones del río se producían en noviembre podría existir un mayor caudal para el embalse imagino sí yo creo que se va a acercar se va a acercar a esta situación de un año normal se va a acercar con los de hielo efectivamente sí claro porque durante el invierno no es muy relevante el alza de los caudales tal como se muestra acá en un año húmedo un año normal pero sí es muy relevante lo que ocurre a partir de octubre de septiembre a octubre depende de las temperaturas con un pic que sea siempre en el mes de noviembre así que yo creo que se va a parecer mucho a la situación que aparece acá en un año normal aún así por la seguidilla de años secos que han habido en estos últimos 10 años hablar de normalidad durante esta temporada yo creo que bueno hay que estar atento a lo que sucede el próximo año en realidad pasamos a la tarea ok Felipe no sé si hay alguien que tenga alguna otra consulta respecto a lo que estamos conversando ahora pueden abrir su micrófono o hacer la consulta a través del chat yo Felipe si tiene pérdida si tiene pérdidas por la comunicación por la conducción y la otra pregunta eso todavía está dos preguntas a la vez eso todavía está en poder de la DOH o ya está traspasado a la organización y la última pregunta si es que está traspasado a la organización la organización no ha pensado en proyectos de no sé de generación eléctrica porque ahí igual dicen que son 3,5 metros cúbicos por segundo eso sí mira muy buenas preguntas eso no lo olvidé comentarlo tanto el canal alimentador como el canal matriz están revestidos en hormigón armado en un canal abierto ¿ya? está está completamente revestido en un canal de hormigón abierto el canal alimentador cruza por varias localidades pobladas y ha generado algunos problemas algunas muertes de animales digamos que han caído afortunadamente no hay que lamentar pérdidas humanas pero sí de animales vacunos y algunos perros que se yo y también tienen problemas al ser un canal abierto que durante movimientos sísmicos o lluvias intensas se producen rodados ¿ya? y eso genera también un problema o sea es contradictorio pero cuando hay altas precipitaciones se tiene que cerrar no se puede habilitar este canal alimentador porque hay que revisar que no se hayan producido rodados en estos canales en el canal abierto perdón lo que se ha hecho lo que ha hecho la la DOH es ir abovedando algunos tramos en donde se producen estos rodados para evitar que no quede en operación por algunos días en este canal bueno y el canal matriz también está está completamente revestido pero también es un canal abierto la administración hoy día yo diría que es mixta si bien es cierto la administración provisional esta administración compartida que indica la ley 1123 por la cual se construyó el embalse debió haberse hecho entre la DOH y la Junta de Vigilancia entre el 2007 cuando se declaró terminal ahora y el 2011 y la práctica eso no ocurrió pero desde el 2011 o 2012 en adelante paulatinamente la Junta de Vigilancia ha ido adoptando alguna responsabilidad en torno al embalse hoy día por ejemplo tiene todo lo que es la todo lo que es la vigilancia de la bocatoma y la vigilancia del embalse está asumida por el personal contratado por la Junta de Vigilancia y la operación aún la lleva la DOH aún no se firma el decreto de traspaso presidencial de la obra pero en la práctica la operación la está llevando en conjunto la Junta de Vigilancia con la DOH para decir que lo que falta traspasar son los derechos los derechos del embalse a los usuarios parece que hay otra pregunta que me indicaste no sé creo que se me queda alguna en el pintero la de degeneración si es que hay alguna algo mira hubo 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 una aproximación con una empresa que jeje gestión de proyectos eléctricos esto fue el año 2012 con la Junta de Vigilancia esta es una empresa nacional que tiene que tiene ya en operación conjunta una hidroeléctrica en el embalse Puclaro y en Santa Juana ya asociado con sus respectivas juntas de vigilancia estaba todo bien encaminado para que se instalaran tres hidroeléctricas de paso acá en el túnel incluso a la salida el túnel el túnel el durazno que aparece acá en el canal alimentador y van a ver otra y otra aquí a pie de presa pero hace un par de años dado la baja del precio de la energía eléctrica estimaron que ya no era rentable económicamente y entiendo yo que se deshizo ese contrato ese convenio o sea solo se alcanzó a hacer los estudios pero no no se concretó en obras así que eso está paralizado en este momento por un tema económico del precio de la energía hay alguien más que tenga alguna consulta que quiera realizar bueno Felipe no tenemos más consultas así que si quieres puedes ir finalizando y revisar el tema de la tarea te agradecemos enormemente la participación el día de hoy muy interesante el comentarnos y presentarnos acerca de la experiencia de la Junta de Vigilancia del río Choapa así que dejamos entonces la sesión hasta acá les agradecemos igual a todos los participantes el haber estado el día de hoy y mañana nos encontramos en una nueva sesión a las 9 de la mañana ¡Gracias!